Mira dónde estoy, mi amor. Ay, te tengo una invitada especial. Ven, linda. Amiga, cómo has estado, mi amor. Estoy un poquito perdida, porque imagínate, amiga, que estoy en otros proyectos. Ay, mía. Amiga, amiga. Amiga. Amiga, ninguna, ninguna, amiga. Estamos felices, ¿no? Estamos súper contentas, querida. Estamos grabando para los 50 años. De gana, de estado felices, amiga. Qué linda. Te hiciste las mismas tatuajes de la EPA Colombia, mire, mi amor. Sí, por aquí están, por aquí están. Qué linda, el otro, el otro, por aquí, por aquí están. Ay, nos encantaba de pita, ¿cierto, mi hija? Hay que dar de pita, linda, amiga. Estamos felices, amiga. Porque tenemos los mismos zapatos, vea. Vea, vea, amiga. Cuéntame cómo te sientes, EPA Colombia. No, pues yo me siento muy bien, amiga, de verdad. Qué chévere por habernos colaborado, amiga. Ay, amiga. Ay, amiga, amiga. Amiga, qué emoción. Amiga, qué emoción. Que en la EPA Colombia, cuéntame cómo te sientes, siendo empresaria, mi amor. Amiga, pues le cuento que me ha ido muy bien con mis queratinas. No tiene nada de amniaco ni nada, amiga. Es la mejor queratina que hay en el país, amiga. Por eso me ha ido muy bien. Si me cojo de plata del helicóptero y todo. Y te encantó, amiga. Y me encantó, me encantó. Hay que ayudar a la gente, amiga. Hay que tenerlo después de ahí. 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 Claro, claro que sí, amiga. Ay, amiga, ¿y tu pareja, amiga? No, estoy desparejada. ¿Cómo que estás parejada? Es por Colombia. Sí, amiga. ¿Y usted? ¿Usted qué? Sí, por ahí tengo una monita, mi amor. ¿Y qué tal, amiga? ¿Usted vea que yo estaba muy buena? Sí, 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 sí. Tiene muy buena mano. ¡Eh, eh! ¡Epa, Colombia! ¡Eh, eh! ¡Epa, la nepa, la nepa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, amiga, me cansé bien! ¡Adi, moto, hola, baleta! ¡Ay, amiga! ¡Hola, maravilloso! ¡Ningún! ¡Ningún! Amiga, no olvides que este tres es la marcha. Y vamos a estar marchando para decir Yo no soy lesbiana, pero mi novia sí. ¿Cierto, querida? Yo no soy lesbiana, pero mi novia sí. Yo no soy lesbiana, pero mi novia sí. No olvides, amiga. Yo no soy lesbiana, pero mi novia sí.